Hola, buenas, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, me escucho. Ok, gracias. Tenía problemas acá con el sonido. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan sus compañeros. Y voy a compartir mi pantalla y me confirman si logran ver mi pantalla, como siempre. Ya estoy por ahí compartiendo, ¿me confirman? Sí, se logra ver. Ok, gracias Verónica. Muchas gracias. Sí, se ve. Muy bien. Excelente. Bienvenidas a todas y a todos. Vamos a ver por acá. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. ¿Verdad? Solamente por ahí les corroboraba que del grupo de, este, el grupo uno, que es el que llevo en este horario, solamente Diana, Verónica, Karina, Alejandra y Lorena Guadalupe han creado sus, sus carpetas respectivas. Quisiera saber qué ha pasado con el resto. Ajá. Por ahí alguien está pidiendo el enlace al, 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 a, al Zoom. No sé si alguien lo tiene a la mano. le mando a la vez pasada muy bien lo que lo encuentro quisiera saber si han tenido algún problema en entrar al Google Drive hola, hola no, en mi caso bueno, me ayudaron a crearlo porque no soy muy buena para la tecnología pero con el link he logrado entrar y todo bien ok recuerden que traten de subir, por ahí me han subido imágenes, ¿verdad? pero traten de subir los archivos propios de Excel para podérselos revisar esta semana como no los pudimos hacer de esta manera esta semana las personas que vayan subiendo ahí se van a ir percatando ¿verdad? en su Drive va a ir apareciendo o si no lo hago yo pues lo pueden hacer ustedes van a ir apareciendo por ejemplo para ahora es la sesión 5 ¿verdad? entonces dentro de sus carpetas va a aparecer una carpeta llamada sesión 5 ahí es donde van a subir lo que corresponde a la clase de hoy estamos Diana ya le creé su carpeta Karina ya tiene su carpeta voy con Carla Carla ahorita no tiene ninguna ningún archivo arriba pero le va a aparecer una carpeta que se dice se llama sesión 5 y también Lorena ¿verdad? una carpeta que se llama sesión 5 ¿ok? entonces el ejercicio que hagamos ahora de los que yo les propongo más los que usted ven el que usted va a encontrar en la plataforma debajo del video ese tiene que ir ahí abajo ¿ok? dentro de esa misma carpeta de sesión 5 mañana va a ser otra carpeta y así sucesivamente voy a ir revisándoles por aparte los ejercicios ¿verdad? de forma individual ¿sí? así es que por ahí le va a ir apareciendo una un archivito donde va a decir por decirlo así nota o va a poder decir también este comentarios al respecto de los ejercicios que usted va a ir subiendo esto con el fin de darle un poquito más de control a la parte de los ejercicios ¿verdad? ya que muchos se me están adelantando con los laboratorios pero se me van a quedar con la teoría y es importante también verificar que están aprendiendo en la práctica ¿ok? así es que lo vamos a hacer de esa manera y le voy a pedir ahí su colaboración ¿verdad? para que estemos entregando a tiempo eso diariamente busque un tiempito para poder realizar los ejercicios los ejercicios no van a ser tan largos mucho menos tan tediosos y la mayoría de ellos ya están estructurados solamente para que usted aplique lo que se ha visto en clase ¿ok? muy bien vamos a continuar ¿ven mi presentación? sí, está bien ok, muy bien vamos a ver acá muy bien vamos a comenzar entonces con la semana dos estamos por iniciar sección dos referencias vamos a ver referencias vamos a conocer sobre formato condicional y vamos a empezar sobre el tema de funciones básicas esta es la la sección dos pero es la sección cinco o sea la clase número cinco y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es referencias relativas y absolutas ¿ok? bienvenidos todas y todos nuevamente muy bien el objetivo de esta sesión es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos muy bien algo muy importante y antes que otra cosa suceda quiero decirles que con respecto a las referencias que al tema de referencias que vamos a ver ya las hemos usado por lo menos el primer tipo porque son hay tres tipos ¿sí? entonces el primer tipo es el más común es el el que por defecto se trabaja con Excel y luego están otros dos tipos que son tipos alternativos que a partir de hoy espero que con la práctica ¿verdad? a ustedes les quede bien claro esta parte ¿sí? veamos a continuación vamos a hablar sobre referencias absolutas y referencias relativas ¿ok? veamos primero que una referencia identifica a una celda o a un rango de celda de manera única ¿sí? las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permiten a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en cualquier fórmula ¿sí? ¿a qué me refiero con eso? vaya por ejemplo imagínense voy a abrir un libro de Excel imagínense que yo tengo ok acá en mi hoja de cálculo 5 6 7 8 y 9 por ejemplo ok tengo esos cinco números en celdas diferentes ok entonces pregunta eso yo sé que lo van a saber contestar rápido si en esa celda en la que estoy ahorita que es C5 yo necesito la suma total de esos cinco números cómo lo harían a ver cómo lo harían ustedes ya hicimos un ejercicio bastante más complejo que este hola pero para entender lo de las referencias dígame Cristóbal hola hola buenas tardes buenas tardes si queremos sumar todos los números creo que sería igual a uno más de uno más de uno más de uno más de uno correcto correcto muy bien sí porque no usa mejor la fórmula igual suma saldría un poquito más fácil podrían sumar todos de un solo ok vamos a ver ahí con lo que dice el compañero muy bien vaya uy de ocho puse ajá verdad porque podríamos evitar eso que le acaba de pasar profesor muy bien sí correcto como dijo por ahí quiero ver creo que fue Mario Mario fue ¿cuiste tú Mario? ah ok Kevin ok sí vaya pero muy bien Cristóbal me lo dio en base a una fórmula y como no es muy larga la 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 magnitud del del uso de celdas para hacer una fórmula entonces para hacer una función perdón está bien esta forma damos enter y ya nos dio un resultado Kevin decía que teníamos que podíamos usar una palabra reservada llamada suma la cual recibe dentro de sus parámetros el valor inicial hasta el valor final ¿verdad? del grupo de celdas que se van a sumar y también nos da el mismo resultado o sea tanto igual suma paréntesis a1 2.c1 como a1 más b1 más c1 más b1 más e1 hacen lo mismo ahora bien pero Kevin en este caso ¿verdad? hacia la pregunta de énfasis por la el tipo de referencia veamos si ustedes se fijan estamos haciendo un seguimiento ¿verdad? donde este valor hace referencia a 5 este valor hace referencia a 6 este hace referencia a 7 este a 8 y por ende este a 9 miren ¿sí? ¿eso es correcto? ¿si ven? miren ok pero esta es una referencia ¿de qué tipo? es una referencia relativa bueno ¿y qué es una referencia relativa? la referencia relativa hace énfasis a un punto específico dentro de la hoja de cálculo ¿sí? bueno eso es lo que hace una referencia relativa ahora el detalle está cuando yo arrastro vean por ejemplo acabo de arrastrar esto ¿sí? aquí siguen siendo las mismas y aquí ¿qué pasó? miren B1 ahora es este este de acá C1 ¿y qué pasó con el A1? el A1 se quedó acá miren solamente C desplazó ¿sí? entonces por la propiedad de poderse desplazar ¿verdad? aquí tengo A1 hasta hasta E1 ahora aquí tengo desde B1 hasta F1 ¿sí? entonces a esa habilidad que tiene la la fórmula o la función de a moverse a eso se le llama relatividad en Excel ¿sí? estamos igual igual si lo hago hacia abajo miren si lo hago hacia abajo voy a quitar este de aquí por acá miren cómo están aquí los valores aquí está A1 B1 C1 D1 E1 porque estoy aquí en esta fila 1 pero qué tal si yo arrastro hacia abajo ahora me va a dar cero ¿por qué? porque ahora ya no está tomando estos valores miremos ahora qué valores está tomando qué valores está tomando los consecutivos hacia abajo o sea se ha desplazado una fila hacia abajo entonces como A2 B2 C2 D2 D2 no tienen ningún contenido por ende me da como resultado cero ¿sí? en otras palabras eso quiere decir que al yo desplazarme ¿sí? al yo desplazarme el A2 ahora tiene este valor pero como no tiene nada es cero el B2 este valor pero como no tiene nada es cero este de acá también acá es cero este de acá también es cero y por ende este que también está vacío también tiene cero por ende el resultado que me va a dar en esta celda es cero si ahora le pongo valores por ejemplo 10 11 12 13 y 14 entonces ahora sí me va a dar un resultado ¿sí? entonces lo que sucede acá con la relatividad en Excel es que es basado en que él cuando reconoce una fórmula establece esos valores como valores iniciales ¿sí? pero al arrastrar una fórmula o una función estas se tienen que adecuar miren basados en la fila en la que se encuentran ¿sí? no sé si se logra comprender este efecto de relatividad en las en la hoja de cálculo de Excel ¿sí? no tal vez pueden preguntar ¿verdad? si hay alguna duda no entiendo buenas tardes ¿cómo se jala la fórmula? o sea cada vez que usted aprieta ahí en la celda le aparece una nueva fórmula pero a mí no me aparece vale para poder arrastrar una fórmula voy a borrar estas estas dos que están acá esta tiene una fórmula A2 B2 C2 D2 y E2 todas sumándose para arrastrarlo debo de tener seleccionada la celda que tiene la fórmula y posicionarme en este cuadrito que se encuentra en la parte inferior izquierda derecha si izquierda si derecha es este cuadrito que aparece acá ahorita la flecha de mi mouse es una flecha gruesa de color blanco con relleno blanco perdón y bordes negros pero si yo me pongo ahí la cursora o el o la cruz se convierte en una cruz más delgada y todo negro entonces le puedo dar un clic ahí y alar miren si sin soltar el mouse al soltar miren lo que sucede automáticamente Excel ya copió la fórmula de acá en estas tres celdas si creo que fue Cristóbal si Cristóbal o fue Nelson fue Nelson ah ok Nelson pero no ya la jale y no me dio no me dio total me quedó a cero por eso por qué porque en este de 35 estoy usando estos valores miren eso estos valores que tengo acá si en el en el que me dio 60 es porque estoy usando donde dice 10 11 12 13 y 14 me dio cero acá por qué porque aquí no hay nada y acá no hay nada si y en este me dio 65 porque aquí hay dos celdas que tienen dos números 35 y 30 y me dio 65 en bueno tengo una pregunta diga entonces ajá comprendiendo lo que dice si por ejemplo en la fila 4 hubieran valores a sumar entonces cuando se vaya arrastrando ahí si sumaría verdad correcto exacto vamos a hacer vamos a hacerlo de otra manera voy a borrar esto bueno le voy a tomar captura por si alguien lo quiere lo quiere seguir desde ahí verdad no hay ningún problema se lo voy a mandar ahí al grupo de whatsapp lo voy a hacer de diferente manera lo voy a hacer con una tabla digamos que yo tengo 12 13 14 15 16 y acá tengo 6 7 8 9 y 10 si y voy a hacer dos cosas primero en este lado bueno voy a insertar acá aquí vamos a sumar y aquí vamos a multiplicar miren vaya vean lo que voy a hacer si yo le doy igual a 2 donde está el 12 más b 2 donde está el 6 si yo le doy enter que va a pasar con ellos dos correcto entonces me va a dar 18 ahora con esta fórmula esta es una fórmula que pasa si yo la arrastro donde están estas y la voy a arrastrar hasta aquí para que ustedes vean si aquí donde yo estoy trabajando estoy trabajando con a y con b a b a b a b si y aunque yo me pasara miren voy a arrastrar miren pregunta en ese donde está en ese en la c7 ¿qué resultado me va a dar? cero cero correcto ¿por qué? porque no hay ni nada que sumar ahora si yo le pongo 17 y 11 se suman miren entonces ¿qué es lo que qué es lo que está pasando cuando yo arrastro? ven aquí se suman a2 y b2 es mi fórmula inicial pero en la siguiente se van a ir ajustando a las celdas que anteriormente se estaban sumando arriba pero como ya no estoy en las en la fila 2 sino que en la fila 3 por ende toma los valores de la fila 3 miren y en la siguiente de quién de la fila 4 y en la siguiente de la 5 y en la siguiente de la 6 y en esa nueva que creé en la 7 pero las columnas siguen siendo a y b aunque el número va a cambiar y a esto a esta propiedad que tienen las fórmulas de comportarse dentro de las celdas se les conoce como relatividad perdón esa es una esa es una diga vaya ok a y b son las que estaban inicialmente en la fórmula a2 y b2 miren en este caso cada vez que yo arrastre así sea hasta la z se va no no ahí es a la z es para la derecha estamos hablando hacia abajo pero si también se podría desplazar a la derecha correcto pero bueno sigue si yo llego hasta la l desplazado hacia la derecha la fórmula se va a ir agregando correcto veamos veamos yo lo voy a hacer para no hacerlo muy largo hasta la g ok ok si lo mismo es para abajo correcto pero fíjese bien para abajo lo que va a variar son los números de la de la fórmula inicial aquí es a2 b2 aquí es a3 b3 a4 b4 a5 b5 pero cuando es a2 más b2 y lo mueve hacia la derecha lo que va pasando es que se va a ir corriendo una columna en esta ya no es a2 b perdón ya no es a2 b2 como estamos viendo ahorita ahora es b2 c2 en la siguiente c2 d2 en la siguiente d2 e2 por eso les mencionaba de que esa es la particularidad de la relatividad en excel de sus celdas que cuando usted arrastre una fórmula se va a ajustar en base a cómo venía trabajando si lo hace para abajo si lo hace para abajo posiblemente de esta fórmula solamente van a cambiar las filas pero en este caso se va a ir desplazando una celda hacia la derecha si aquí era a y b aquí es b y c vean va moviendo una celda una columna perdón hacia la derecha estamos una preguntita más y yo podría poner por ejemplo una en una celda cómo sería la fórmula igual por ejemplo a 2 dice 12 entonces yo podría poner igual 12 más y solo desplazarla o con otra cantidad que yo ingrese o tengo que por lo menos tener dos celdas con la fórmula en el caso de este usted puso a 2 y b 2 verdad porque yo quiero sumar estos dos valores los quiero sumar no podría yo por ejemplo poner tener solo una celda y dejar y desplazar la fórmula con otra cantidad claro usted pudiera tomar a 12 y ponerle 5 por ejemplo ok bien ok o sea si cualquier cantidad y la celda correcto es que va a depender de lo que usted está buscando hacer Nelson Nelson si verdad perdón es que como los dos tienen abierto el micrófono va a depender de la operación que usted esté queriendo realizar o sea ahorita esto es algo subjetivo ¿por qué? porque o sea yo para qué voy a querer sumar dos números y luego multiplicarlos por ejemplo o sea es algo subjetivo es algo solamente para que lo visualicemos pero en un caso práctico donde yo tengo una nómina de pago por ejemplo y yo quiero sumar los totales de lo que le tengo que pagar a mis empleados eso ya es algo objetivo pero esto es algo subjetivo es algo para intentar comprender cuando ya estemos en los ejemplos se van a dar mayor cuenta de esto pero ahorita con la parte de la relatividad espero que se haya entendido que cuando arrastremos hacia abajo una fórmula si lo que va si cambian los valores es porque es relativo y si no cambia es porque son absolutos estamos pero quiero terminar con la teoría para que se pueda entender mejor si entonces dice por acá fíjense bien que seguramente habrás escuchado de las referencias absolutas y relativas así como hoy vamos a ver el tiempo para revisar dicha información las referencias relativas en Excel así vean dice que las referencias relativas son son ampliamente utilizadas en Excel me está marcando esto uy no me quiere no quiere trabajar esto por lo visto permítanme ok voy a ver si puedo hacer uso del estampado porque no ok decimos que son ampliamente utilizadas en Excel ¿por qué? porque guardan una relación con la columna y la fila es lo que estábamos mencionando hace un momento en donde se encuentran ¿sí? lo que esto quiere decir es que al momento de hacer una copia la referencia de al moverla a otra celda Excel se ajusta o ajustará automáticamente su columna y su fila si vamos en la misma columna obviamente los valores de las columnas de esa fórmula no se van a modificar pero si los números de las filas en cambio si lo hacemos por el lado de las columnas las filas no van a cambiar pero si las columnas entonces dice por acá que vamos a hacer un ejemplo para entender mejor el comportamiento de las referencias relativas comenzaremos por aprender a identificar una referencia relativa lo cual es muy fácil ya que la combinación de la columna y la fila es lo único que necesitamos saber entonces acá vemos el primer ejemplo vean en el primer ejemplo si acá si tenemos fíjense bien acá una fórmula tenemos aquí está mire una 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 celda con un valor que no es otra celda miren si o sea nosotros dependiendo de lo que nosotros queremos cristóbal así nosotros vamos a poder estructurar una fórmula o usar una función también si entonces tengo a1 el valor de a1 que es 10 puede ser cualquier valor y le pongo asterisco 5 que es el asterisco o para que es el asterisco para multiplicar correcto para multiplicar excelente entonces que es lo que le estoy diciendo aquí a este a este en esta celda quiero que el valor de a1 se multiplique por 5 y que ese valor quede guardado en esta celda mire veamos mire 10 por 5 50 entonces ahí queda almacenado el valor de nuestra fórmula si podemos hacer lo mismo con el de abajo miren con la siguiente celda como sería la fórmula veamos igual igual b2 por 5 no estamos en la columna a cristóbal perdón si si a2 por 5 a2 por 5 mira 100 y así sucesivamente ahora vamos a ver si usted se fija de acá a la siguiente es la misma fórmula pero que es lo único que ha cambiado el la celda con la que se está multiplicando si o no si ok si yo arrastro esto porque como es lo mismo lo que quiero en toda esa columna si yo arrastro esta fórmula vean arrastrando clic sin soltar bajo hasta donde quiero llegar y suelto al soltar el mouse pasa este efecto pero que pasó la fórmula se copió en todas pero que es lo único que cambia el valor o el número de la fila la columna sigue siendo a pero mira hasta aquí es a diez si hasta ahí es a diez entonces a esto nosotros le llamamos referencia relativa porque porque se ajusta cuando nosotros hacemos un arrastre o un copiado de fórmula si señores se logra entender esta parte es importante que tal vez ya la hemos usado como les digo pero ahora le estamos dando nombre con propiedad diga profe porque la multiplicamos por cinco esa parte no la entendí eso es como dije hace un momento esto es subjetivo o sea es una es para entender si es para entender porque si quieren hagamos un hagamos un ejercicio pero aquí ya lo tengo ya es para que ustedes lo trabajen pero por eso le digo esto es algo subjetivo voy a poner un ejemplo acá lo voy a hacer más abajo sueldo renta veámoslo así tengo 340 450 518 348 340 uy nadie me dijo 338 512 650 vale digamos estos son estos sueldos y me están pidiendo que encuentre la renta vaya antes que nada no me voy a meter con la ley acá a todas esas les voy a sacar la renta sí porque hay hay una en el código de trabajo si no alguien me puede decir por ahí que aquellos sueldos que sean mayores mayores a 500 ya se les tiene que descontar la renta pero en este caso aunque sean menores o mayores le vamos a quitar la renta a estos empleados que tenemos ok sí entonces explicado eso María vengo yo y le digo igual 340 por el 10% mira y entonces le doy enter mira entonces esto es dinero recuerden esto es dinero entonces esto es el lo que le tengo que quitar a él para para poder yo pagar la renta entonces el sueldo líquido de esto cuál sería a ver cómo sería aquí para decirle cuánto le voy a pagar al final descontándole la renta sería a 18 exacto por 10% no menos porque ya lo obtuve es menos y menos menos quién qué sería menos b 18 correcto mira y le doy enter mira entonces al final a este a este empleado yo de 340 le voy a dar 306 dólares porque yo tengo que descontarle la renta hagamos lo mismo con el de abajo vean igual a 19 por el 10% miren si por ser más obviamente le toca más entonces aquí le quitamos 45 dólares pobrecito el señor verdad entonces aquí cómo sería al sueldo le voy a restar la renta y total le van a pagar 400 dólares con 5 centavos preguntas se entiende profesor me quedé con la fórmula de la renta vale la renta sale de multiplicar el sueldo por el 10% ya estoy en el micrófono si el sueldo por el 10% entonces yo multiplico donde está el sueldo por 10% el asterisco es para multiplicar si el asterisco es para para multiplicar si entonces obtengo el valor de la renta si y luego en la siguiente columna lo que le tengo que pagar aquí está el total a pagar sin sin renta y el total a pagar con renta si esta ya se la voy a dar vaya muy bien entonces ahora que es lo que necesito si esto si esto fuera un poquito yo lo podría ir haciendo a mano dándome mi tiempo para poder realizar el ejercicio pero como a veces suele ser nóminas de hasta 18 o 20 páginas entonces aquí arrastramos mira si arrastramos y que es lo que pasó con el arrastre mira aquí ahora ya no es a 19 sino que a 18 a 21 a 22 a 23 a 24 mira y luego de aquí nosotros bien podemos hacer una tablita bien bonita mira para ya poderla imprimir ¿Ve? sí pero estas son las referencias relativas mira y me he atrasado un poco para explicar bien esto porque en la teoría casi no se logra entender esto pero ya haciendo el ejemplo ya se ve la diferencia vean acá está el mismo ejemplo que estábamos haciendo al comienzo a 1 por 2 yo lo puse por 5 ¿Verdad? aquí da 20 10 por 2 es 20 15 por 2 da 30 y así sucesivamente ¿Sí? entonces pero al arrastrar ese valor obviamente lo que va a ir cambiando son los números de la fila ojo esto esto tal vez quien no ha usado Excel nunca se le puede dificultar un poco pero conforme usted vaya practicando usted se va a ir adecuando a esta característica que créanme es una característica muy loable que hace Excel cuando uno está trabajando ¿Sí? es sumamente importante esta característica de la relatividad de Excel por ahí en la en la presentación les voy a dejar en el una teoría ¿Verdad? para que ustedes la estudien y vamos a ir directamente al grano ahora con las funciones también es lo mismo ¿Vean? por ejemplo aquí vamos a hacer este este si está en la en el ejercicio que les voy a proporcionar nos dan 5 valores y usamos una función ¿Verdad? creo que se me escondió Kevin aquí está pensé que te habías perdido aquí si estamos usando una función llamada función suma la cual toma desde el valor B2 hasta el valor B6 y lo suma en esta celda pero solamente necesita la palabra suma y entre paréntesis desde el valor inicial dos puntos hasta el valor final ¿Sí? y lo mismo vamos a hacer para acá si arrastramos esta fórmula para acá también es una función relativa ¿Ok? porque está usando parámetros relativos ¿Sí? yo les quería hacer una pregunta eh quiero ver yo creo que sí hay hay creo que está la mayoría digámoslo así yo quisiera eh preguntarles si podemos hacer un pequeño quiz o examen digámoslo así véalo desde ese punto de vista este para los que puedan lo voy a dejar libre si me dicen que sí desde el viernes hasta el domingo pero ese no no tiene nada que ver con inglés corporativo ¿Ok? es para yo saber cómo están ¿Verdad? pero solamente va a haber un intento eso sí es distinto a los de inglés corporativo madre ya se puso a reír por ahí sí es un intento y tampoco vayan a pensar de que porque salgan mal en él no lo voy a no se les va a dar el diploma no se preocupen solo es teoría profes solo va a ser teoría pero casos prácticos le voy a poner una tabla y le voy a decir cómo sería la fórmula en tal caso por ejemplo ¿Verdad? no no cómo va a creer qué broma sí entonces voy a estar voy a hacerles un pequeño encuesta por ahí ¿Verdad? y espero que que la mayoría me diga que sí porque el jueves podemos hacer como un como un ejemplo del quiz sí claro no hay ningún problema para el viernes ajá sí claro excelente me parece la 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 sugerencia María ¿Verdad? entonces vamos a hacer un quiz un quiz cortito y luego yo les mando no van a ser 20 ni 100 preguntas no se preocupen sí a lo mucho unas 8 preguntitas ahí ¿Verdad? van a venir de falso y verdadero no se preocupen sí también pueden venir de esos sí entonces este ese era el el comercial bueno entonces seguimos acá eso es con respecto a las referencias eh absolutas perdón relativas siempre tiendo a tener esa bueno estoy en las presentaciones a tener ese ese inconveniente ahora vamos con las absolutas ahora borremos todo el cassette y olvidémonos de las referencias relativas ahora las absolutas son totalmente diferentes a diferencia de las relativas las absolutas no permiten que Excel las modifique al momento de arrastrar o copiar una fórmula ¿sí? estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas para hacer uso de una referencia absoluta necesitamos anteponerle el signo de dólar a la columna y el signo de dólar a la fila y la siguiente fórmula tiene una referencia absoluta de la celda a uno ¿vean? si ustedes se fijan por acá tenemos nosotros ¿vean? esta referencia absoluta ¿por qué sé que es una referencia absoluta? porque la letra de la columna está acompañada ¿de qué? de un signo de dólar y también la fila está acompañada por un signo de dólar entonces cuando tanto la letra de la fila perdón de la columna como el número de la fila están acompañados antepuesto un signo de dólar entonces estoy frente a una referencia absoluta ¿ok? estamos ¿y qué hace eso? vamos a ver qué es lo que hace vamos a tratar de comprender nótese que aquí en este ejemplo ejemplo parecido al que hice anteriormente hay 10 15 20 25 30 pero ¿qué tal si yo convierto el A1 en una referencia absoluta y la multiplico por 2 ¿está correcto esto que me aparece aquí? ¿está correcto o no está correcto? ¿qué piensan ustedes? no no está correcto ¿por qué piensan? ah bueno con respecto a los números que están acá abajo podría decir usted que quizás no pero con respecto a la referencia relativa pero ahora tenemos una referencia absoluta veamos lo vamos a hacer en el libro de Excel que estaba haciendo hace un momento veamos imagínense que yo tengo aquí ese mismo valor 10 15 20 25 30 con una referencia relativa me va a dar esto 10 por 2 20 por 15 hasta aquí 20 30 40 50 y 60 en la relativa pero en la absoluta si yo le pongo igual a 12 por 2 pero esa la convierto en absoluta y le doy enter me va a dar 20 y al arrastrar también ¿por qué? porque miren lo que pasó aquí en el primero es 10 por 2 en el segundo es 10 por 2 entonces ¿qué me va a dar acá? que todas van a ser 20 entonces de acuerdo a la lámina que estábamos viendo entonces si está correcto ¿por qué? porque solo estoy multiplicando el 10 por 2 en todas estas Lorena ¿cómo la convertir en absoluta? ah claro sí para eso estamos excelente creo que nadie se fijó pero en el momento si yo tengo una celda a 1 por ejemplo y la quiero convertir en referencia absoluta presiono f4 del teclado miren si le vuelvo a dar f4 me la deja como mixta pero ese va a ser otro tema mucho más adelante ok si le vuelvo a dar me convierte en mixta pero para la para la columna y si le vuelvo a dar una cuarta vez me la regresa a la normalidad o sea me le quita la referencia absoluta vuelve a ser una referencia relativa lo apuntaron verdad este es un tips que no cualquiera se lo dice Lorena ya lo apuntamos ok ya lo noté excelente puede que vengan el examen muy bien ya se afligieron no no se afligieron diga Alejandra mire pide que a mí no me salió eso lo del f4 si no no me salió ponga igual a 1 si y estando ahí dele f4 igual pero bueno igual a 1 ajá y ahora dele f4 ah ok ya vaya si ustedes tienen una composición por ejemplo a 1 más b1 más c1 por ejemplo uy así como tengo yo acá y la que quieren convertir en referencia absoluta es b1 con el mouse miren aquí estamos con el mouse se tienen que mover hasta acá y darle f4 b y si queremos convertirlo en a 1 f4 b si practiquenlo si practiquenlo practiquenlo ok bueno seguimos porque tenemos que terminar esta parte si no 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 ya me quedan 10 minutos por ahí dice que en ocasiones tenemos como resultado bueno esto es parte de la explicación del ejercicio que les que les acabo de demostrar vale por ejemplo este ejemplo lo vamos a hacer miren si pero me voy a ir de un solo a la al archivo de excel para para podérselos enviar ok eso se lo voy a enviar si permítanme un segundo vamos a ir a escritorio en escritorio voy a buscar el archivo de vale confirman confírmeme por favor de que les he enviado por medio del whatsapp el libro de excel y también confirmenmelo acá en confirmado en en el chat de 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 zoom por favor descarguenlo si por ahí les voy a dejar la teoría ya no me voy a tardar en esto porque lo voy a ir a explicar allá si solamente quiero que vean esto que está acá esta lámina para irme a la práctica a 7 es una referencia relativa porque porque si yo lo arrastro hacia abajo la fila se va a modificar si lo arrastro hacia la derecha la columna se va a modificar y esta es una referencia absoluta porque aunque la arrastre hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha siempre va a ser a 7 si entendido comprendido y asimilado señores ok muy bien con eso quería terminar para irnos a la práctica hoy si vamos a abrir excel voy a eliminar este porque ya no lo vamos a ocupar creo yo vaya muy bien este ejemplo ustedes lo tienen ahí en la en el archivo que les acabo de mandar si este ustedes lo pueden hacer sin ningún problema a 1 por 5 si a 2 por 5 a 3 por 5 verdad o simplemente hacer la primera y arrastrar si esto es de referencia absoluta o relativa relativa ah muy bien excelente vamos con el ejemplo 2 para ver este si pongámosle atención si yo tengo acá María Kevin Nelson Cristóbal una tabla de importe si que es una tabla de importe bueno es una tabla en donde se han recibido algunos montos verdad que se tienen que que se les tiene que aplicar algún tipo de descuento algún tipo de y como se podría decir en este caso algo relacionado con su transportación o si le vamos a cobrar este el IVA o algún otro tipo de impuesto verdad como está hoy de moda que nos apliquen a nosotros el montón de impuestos si entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a encontrar el 10% el perdón el 25% de descuento si ok pero el valor está aquí miren y la celda lo queremos su valor en respectivo lo queremos acá entonces como lo encontramos miren el valor del importe por el 3E quien es 3E 25% pero como al arrastrar yo no quiero que se mueva ese E3 le he puesto estos signos de dólar que significa los signos de dólar que significa absoluta correcto entonces entonces si yo no tuviera este valor si lo tuviera así como lo estoy poniendo en el primero me va a funcionar pero que va a pasar en los segundos por ende me va a dar cero porque porque ya no es E5 perdón E3 el que estoy ocupando el que y es el que necesito entonces que se hace a esta fórmula le agrego que la convierto en una referencia absoluta y ahora y ahora cuando arrastre Excel le va a dejar dicho de que es este valor por este miren este valor por este miren este valor por este miren si este valor por este y así sucesivamente por eso es una referencia de qué tipo absoluta correcto así correcto entonces el ejemplo uno y el ejemplo dos ustedes lo pueden hacer sin ningún problema ok estamos pero por qué es bonito trabajar con esto de la referencia de las fórmulas en Excel y toda esta cuestión qué tal si me dicen no miren este no era 25 correcto imagínense que no era 25 sino que se les iba a hacer un descuento del 12.5% a quién tengo que modificar nada más a la celda que tengo relacionada con todas las celdas de abajo y le doy enter y mira automáticamente Excel me modifica todos los valores entonces esa es la ventaja de poder conocer muy bien el funcionamiento de este tipo de técnicas porque es una técnica verdad de trabajo con las hojas de Excel con las celdas de Excel ok muy bien vamos a el ejercicio 1 váyanse todos por favor ahí ok el ejercicio 1 si lo vamos a hacer con referencias absolutas o referencias relativas no este con referencias relativas por qué porque si yo arrastro la fórmula de acá solamente me va a sumar el mes 1 y yo quiero los totales de todas ok entonces este ejercicio es bien sencillo mire vamos a poner B2 más B3 más B4 más B5 más B6 mire y le damos enter como 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 todas son referencias relativas yo puedo arrastrar mire mire ve y ahora ya son ya no es esta columna sino que esta por ejemplo el de la última sí porque aquí era B todas son B miren pero cuando arrastré el de la siguiente ya no es B sino que es C el de la siguiente ya no es C sino que es D el de la siguiente ya no es D sino que es E y en la última ya no es ni E ni D ni C ni B sino que es F ok qué hubiera pasado si lo hubiera hecho absoluta veamos todas absolutas esta sí la voy a hacer con una función porque para que no para que vean que se puede hacer B dos dos puntos B seis cerramos ok ahí me sumó sí pero si yo le hubiera puesto absolutas a ambas mire a quién me está sumando aquí a la que a la que corresponde pero aquí a la misma y aquí necesito yo los valores que corresponden miren sí entonces esta por eso no podemos usar referencias absolutas una preguntita diga vaya ejemplo el mes uno yo le puedo poner en este caso sería B dos la primera cifra ok en el C dos yo le pongo una absoluta digamos el el B uno más el C dos absoluto pero veo pero le va a dar error porque B uno tiene mes uno nada más no tiene un número ajá pero vaya digamos que tuviera digamos que no dice mes uno entonces yo podría por ejemplo hacer B dos más C dos absoluto y luego ponerle aquí para que el D sea solamente D dos y sacar una absoluta también en el E dos ajá si si me me doy a entender si se podría o sea si si claro que si porque o sea es lo mismo que estaba haciendo hace un momento acá poner igual más bueno aquí si me va a dar si yo le doy acá aquí esto bueno lamentablemente yo estoy con un formato de una tabla inteligente por eso es que me pasó esto si no porque no tendría que ser aquí aquí tendría que ser total si pero cuando usted se refiere a esto en este caso verdad le damos B dos más C dos más D dos más E dos más F dos usted dice convertirlas en yo las puedo convertir en absolutas no hay ningún problema pero en todas me va a dar lo mismo si es lo mismo que estábamos viendo acá si yo necesito el total de todo esto y le pongo absolutas solo voy a tener el valor de esta fila ve mira ve solo se seleccionan estas ve y estas ya no se suman ve si entonces si yo quisiera en ese caso no tendría en este caso no tendré que usar que no tengo no tengo que usar referencias absolutas ve sino que referencias relativas ve estamos pero si se puede Cristóbal por eso le digo va a depender del caso si gracias ok muy bien entonces les dejo ahí de tarea este que es una conversión de pesos a dólares perdón de dólares a pesos colombianos si la fórmula es el valor de dólar por el monto del dólar que está acá si aquí me dio y aquí si ustedes se fijan ya tiene una referencia absoluta entonces ustedes al hacer esta fórmula ustedes van a obtener estos montos entonces yo se los voy a dejar por ahí y esto lo van a subir al dry alguien ya sabe cómo se sube algún archivo a dry o no si si ya saben si profe vaya si no lo saben pero yo no podía acceder no me dejó entrar a la plataforma de inglés corporativo no tiene acceso no 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 me agarra vaya pero yo les mandé el enlace ahí al grupo revíselo dele clic en la computadora tiene que estar en la computadora verdad dele clic aquí se lo voy a recompartir otra vez eh si lo veo acá está Cristóbal aquí lo voy a poner Cristóbal Cristóbal era o Amílcar Amílcar no me parece bueno le voy a poner Nelson Amílcar porque no me parece su número Amílcar ok ese enlace que le acabo de mandar en el grupo otra vez retuiteado como dicen ustedes van a ingresar ahí va yo aquí los tengo ya todos miren si vaya aquí está el grupo de la tarde grupo 1 ve está solo Diana Karina 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 Kevin y Lorena si entonces ustedes para subir el archivo tienen que tenerlo en el escritorio yo voy a hacer un ejemplo le voy a dar clic acá mi carpeta le voy a poner nada más si aquí está entro tengo que estar dentro y luego le doy clic acá donde dice lo arrastro miren y vean en la parte de abajo que aparece donde dice suelta los archivos para cargarlos instantáneamente lo suelto empieza a cargar aquí cuando ya está en verde ya me aparece si así es como lo van a hacer si usted no ha creado su carpeta quien no ha creado su carpeta acá Mirna Mirna Luna póngale el nombre completo por favor póngale el nombre completo si porque este después yo solamente voy a ir a captar el nombre de cada carpeta y le voy a a crear su estímulo verdad para el final del curso esto lo voy a eliminar lo voy a detectar ok entonces para que ustedes vean como se crea este la carpeta verdad bueno bueno por acá les voy a enviar lo que sería la asistencia para hoy si así es que por favor se inscriben tienen vienen hasta la hasta las dos y media para para hacer el para inscribirse en la asistencia así que no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra alguna alguna duda perdón perdón que vamos a subir en el drive el archivo que les compartí ya resuelto ya resuelto correcto ok bueno si no hay más nos vemos hasta el día de mañana recuérdense que esta semana vamos de lunes a jueves ok feliz tarde para todos y bendiciones gracias buenas tardes gracias gracias gracias